Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Gaby Vargas de All Inclusive, desde BCN, tu canal. Hola, mis amores, mi nombre es Yolanda Parraguirre, de Trendy, para BCN, tu canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Eduardo Ponce de León, de Personalidades, el arte del buen vivir. Hola a todos los que nos siguen a través de BCN, tu canal y BCN Noticias. Mi nombre es Diana Vallejo. Buenos días, soy su amiga, Vero Corona, de Tiempo de Salud, para BCN, tu canal, nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Les habla Marta Patricia Velázquez, del programa Mujeres Libres, que se transmite a través de BCN, tu canal. Hola amigos, les saluda Claudia Ardura, del programa ¿Quién soy? ¿Qué quiero? El servidor Miguel Ángel Vázquez de la Vega, titular y director del programa Panorama, que se transmite por BCN, tu canal. Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Ricardo Ríos, del programa Voces de Puebla. Sé que atravesamos momentos de mucha incertidumbre en cuanto a nuestra economía y en cuanto a nuestra salud, pero también recuerda que sin salud pues no tenemos nada, no podemos salir a trabajar, no podemos irnos a estudiar, no podemos hacer simplemente nuestras actividades como normalmente las haríamos. Por eso cuida de tu salud y de la de los tuyos quedándote en tu casa. Los convocamos a todos ustedes a respetar las indicaciones que nos vayan dando las autoridades en materia de salud en nuestro país y en nuestro estado, para que en un corto plazo todos volvamos a realizar nuestras actividades cotidianas. Hoy tenemos que quedarnos en casa, quedémonos en casa, cuidémonos, porque de esa misma forma podemos cuidar a nuestro propio. Yo los invito a que hagamos ejercicio en casa, a que cocinemos juntos, a que meditemos en familia. Este tiempo lo necesita nuestro planeta, debe regenerarse, sufre y nosotros queremos cuidarlo. Seamos responsables y quedémonos en casa. Ten mucha paciencia y llena tu mente siempre de cosas positivas y de cosas productivas, eso te hará mucho bien. Yo sí los invito a que por favor nos quedemos en casa, quedémonos en casa. Yo me quedo en casa, ustedes por favor en la medida de sus posibilidades quédense en casa. Porque si nosotros no nos los tomamos en serio y salimos, podemos ser o factor de contagio o nos pueden contagiar. Y podemos pasar al otro ámbito. De estar en nuestra casa, escuchando noticias y viendo todo lo que pasa, a ser un enfermo, esperando una cama, esperando un medicamento, esperando un respirador. Creo que es muy importante que seamos solidarios, que salgamos juntos como nación, como ciudadanos y sociedad civil organizada. Que nos quedemos en casa, quédate en casa tú también por favor. Ayuda y ayúdanos. Recuerda siempre mantenerte informado y por eso te invito a que nos busques y que nos des like en todas nuestras redes sociales como BSN Noticias o BSN tu canal. Y que nos sigas en el portal web como www.bsnnoticias.com para así mantenerte informado durante estos tiempos de contingencia. Siempre tengamos en cuenta, si debes o puedes o tienes que salir, recuerda, cubrebocas y guantes, es importantísimo. Si tú estás en tu casa, entonces nos quitamos cubrebocas y nos podemos quitar los guantes. Pero siempre desinfectarnos. Al llegar, recuerden, tener desinfectante es importantísimo. Estamos ante una pandemia mundial, que no se nos olvide, por favor, estos no son cuentos, estos no son mentiras, ¿no? Todavía me sorprende escuchar a personas que dicen, no, es que esto no es cierto, es que no existe, no me va a pasar nada. Resiste, resiste un poco más para volvernos a juntar y para que esto suceda, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Quédate en casa, cuídate, protégete y nos vemos pronto cuando esto termine. Nuestros mejores deseos y gracias. Tengamos en cuenta muchas medidas de seguridad. Por ellos, hagámoslo por ellos, por nuestros hijos. No queremos que les pase nada malo. Cuidemos de ellos, mantengámonos en casa. Hagamos juegos, familiares, platiquemos. Hay que reír, hay que pasarla bien con ellos, con la familia. Entonces les pido eso, amigos. Mucho amor, mucha comprensión a esto, lo que estamos haciendo. Hija, ¿tú cómo ves? ¿Sí? Pues sí. Diles, quédense en su casa. Quédense en su casa. Cuíden a sus hijos. Yo me quedo en casa. Si no tienes que salir de tu hogar, no expongas a tus familiares en lugares donde se encuentren muchísimas personas. Y aprovecha así la convivencia y así poderle brindar a los tuyos paz, amor y seguridad. Cuidándonos a nosotros, estamos cuidando a los demás. Recuerda, la lluvia no dura para siempre. Y en estos momentos es de suma importancia detenernos un segundo. Un momento por ti, por mí, por todos. Cuenta conmigo. Yo me quedo en casa. Y quédate en tu casa. Yo me quedo en casa.